Lo decíamos, otro de los sectores que se adhiere a esta medida de fuerza es el de recolectores de residuos. Es por esto que desde el municipio están pidiéndole a la población que colabore y que no saque los residuos durante el día de mañana. Bueno, respecto a la recolección de residuos y servicios de higiene urbana, no va a haber este tipo de servicios. Así que recomendamos a todos los ciudadanos no sacar los residuos durante la noche de hoy lunes y de mañana martes en ninguna de las modalidades que tenemos, tanto de residuos domiciliarios como de los servicios de verdes y voluminosos. Y como siempre, recomendar a aquellos ciudadanos que usen parques, plazas, espacios públicos, que mantengan la higiene porque tampoco vamos a tener este servicio. Así que es fundamental para sostener la higiene de la ciudad que aportemos todos los vecinos para mantener la higiene. ¿Cómo van a funcionar el resto de las áreas municipales? Bueno, respecto a los servicios que tenemos de mantenimiento alumbrado público, semáforos, van a trabajar con normalidad. en los habituales servicios que tenemos, tanto diurnos como nocturnos.